Revolución Network Es una reflexión de, muy cortita, de qué impacto pudiese estar teniendo la dimensión temporal de las redes sociales. Es decir, las redes sociales se caracterizan entre varias cosas por sus pocos caracteres, eso es un tema, y lo otro es por la inmediatez, ¿no? De que todo es simultáneo, rápido y con miles de interacciones al mismo tiempo. Y eso tiene un impacto, o al parecer está teniendo impacto. Exacto. Y entonces, ¿en qué deberíamos estar un poquito atentos? ¿De cuánto eso está afectando nuestra vida también? Sí, yo quiero traer un tema que pasó, digamos, en mi casa. Yo, como ustedes saben, tengo una hija adolescente y una preadolescente. Vivo en un paraíso. Vivo. Y una mamá en la etapa de la menopausia, lo cual es una combinación maravillosa. Es una gran oportunidad de aprendizaje para todos, especialmente para mi marido, pero bueno, el caso, lo voy a invitar a un podcast. El caso es que, como todo es ya para allá, y además escriben las cosas, y toman el screenshot y el no sé qué, entonces resulta que, en la pandemia, me hiciste acordar en la pandemia, había un grupo de niñitas del colegio que los papás somos amigos, las niñitas ya no tanto, chiquitas eran, ya no, cada cual obviamente va como cogiendo su tema. Y en uno de esos grupos, una de las niñas empezó a burlarse de la mía, porque tenían un amiguito en común. Entonces, esta niña le decía al amiguito, ay, que oso, que mi hija estaba enamorada de él, y empezaba a imitar a mi hija, y que no sé qué. Bueno, el caso es que hubo ahí una burla y una cosa, y una de las del grupo le mandó todos los screenshots y mensajes que puso la otra en ese grupo a mi hija. Porque como todo está ahí, sí, antes en mi época uno hablaba, pero casi que, casi que no lo podía negar. No, aquí es que yo lo hablo y lo puedo mandar a mí. Claro, sí, claro. Sí, o sea. Y me refiero a todo además, como que ya no hay posibilidad de vida privada, o tener una vida privada es una opción. Exactamente, entonces, el tema vino a ser que cuando mi hija oyó eso, yo la oía que lloraba en el baño, eso fue mejor dicho, además estamos aquí en pandemia, todo el mundo. Entonces, bueno, cuando ya la saqué y la confronté con lo que era que estaba pasando, ella lo que iba a hacer era ya empezar a contestar, a llamar, o sea, tengo que contestar ya porque acabo de recibir esto. Entonces, eso fue como lo, como lo primero, ¿no? Como que no puedo dejar este mensaje en visto, como que si yo no paro esto ya, entonces va a seguir, tal, 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 tal. No sé si habría hecho bien o no, finalmente para eso no hay manual, pero tiene que ver con el tema de, necesitamos hacer una pausa. Entonces, yo lo que recuerdo en este tema es que cogí y le quité el teléfono a mi hija, le dije, vamos a parar un segundo. Era fin de semana, le dije, no hay más celular el fin de semana, entonces, ¿por qué me castigas a mí si yo no? No, no es un castigo, es que en este momento no te está haciendo bien la información y necesitamos parar. Ya el lunes, ¿sí? Que ya te tienes que volver a conectar al colegio, lo pensamos. Ahora, esto se va a guardar y no vamos a mirar más, no vamos a saber más, no vamos a oír más, nos vamos a abstraer de lo que está pasando, ¿vale? Con calma, mañana vamos a hablar al respecto, ¿sí? No es que yo te esté diciendo que no lo vamos a borrar. Entonces, eso era lo primero, ya con más calma, con todo, para ella eso era una tragedia, claro, para su edad fue una tragedia. Y ahí viene mi tema que yo, la víctima, mal, ¿no? Entonces, ella seguía más o menos en shock hasta que me tocó cogerle y decirle, a ver, tragedia es greizanato, tragedia es donde todo el mundo se muere, todo el mundo está enfermo, o sea, todo eso. Esto no es una tragedia, esto es un tema difícil, un tema que no es chévere, pero no es tragedia, entonces no lo vamos a tratar como tragedia, ¿vale? Lo segundo, mucho cuidado, la que te mandó la información, también puede mandar lo que tú digas a otros. Claro. Entonces, primer aprendizaje, por favor, mucho cuidado con lo que digas o escribas, porque hoy en esa inmediatez, todo vuela, todo el mundo lo sabe, todo se fue, o sea, tener un cuidado tremendo. Claro, porque tú hiciste perfecto, fíjate que en un podcast privado, el podcast mío, voy a hacer propaganda, el podcast mío de Viviana Pacheco, hay uno que se llama Redes Sociales Solo Ruido. Y ahí les cuento un poquito también cómo funciona el cerebro con las redes sociales, porque el tema es que la red social, lo que hiciste tú, es tan rápido y no hay pausa, que nuestro cerebro, nos guste o no nos guste, requiere tiempo. Y el cerebro tiene capacidad para responder de manera rápida a aspectos que están profundamente relacionados con nuestras emociones más básicas, con el ataque, con el huir, con el miedo, ¿no? Ese tipo de relaciones nuestro cerebro está capacitado para reaccionar de manera rápida, pero reaccionamos en ese modo, ¿no? Es como cualquier cosa le interpretamos como placer, vamos. Pero, por ejemplo, cuando estamos frente a una situación como la de tu hija, que además tiene como una connotación moral o ética, que requiere un pensamiento más complejo, el cerebro no tiene capacidad para responder de manera inmediata ante un evento complejo. No tiene capacidad. Solamente recurrimos, como decimos los psicólogos, a la amígdala, ¿no? Donde están las emociones básicas. Queda amígdalado. ¡Pah! Contesta. Dispara. Huye. Ataca. Yo qué sé. Entonces, porque requerimos tiempo. Para las situaciones complejas, requerimos tiempo. Hay un psicólogo, Hahnemann, que es psicólogo economista, que se ganó el premio Nobel, con un modelo que dice que el cerebro tiene como dos sistemas de funcionamiento. El sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es súper rápido e intuitivo, pero impreciso. Y sirve solo para cosas simples o cosas que ya sabemos mucho, que las conocemos, en los automatismos, ¿no? Para conducir, por ejemplo. Entonces uno toma decisiones rápidas. Ves el semáforo en amarillo, te detienes, ¿no? Porque viene el rojo. Y un sistema 2, que es un sistema lento, complicado, pero súper preciso, y es el que nos permite contestar ante situaciones complejas. Lo que pasa en las redes es que solo podemos utilizar el sistema 1. ¡Gravísimo! Exacto, gravísimo, porque en las redes aparece de todo. No hay solo, como me imagino yo cuando se inventó Twitter, me imagino que no era la intención, debatir problemas muy complejos en Twitter, ¿no? Pues ya que te da una cantidad limitada de caracteres, en un tiempo tan grande, es imposible debatir temas complejos en Twitter. No es el entorno para hacerlo, ¿no? Pero claro. Sin embargo, se volvió. Se volvió para todo. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en las redes? Encontramos temas complejos, entre ellos los que hacen daño a otras personas, que son tratados como si fuese información simple, a la cual podríamos responder con un solo tuit, o con una sola oración. Ah, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno se da cuenta? Y cuenta que en redes sociales el nivel de agresividad que hay es insólito. Claro, porque están respondiendo desde las emociones básicas. Exacto. Y eso nos pasa a todo, porque yo te decía también en ese podcast, incluso gente que nos parece razonable, cuando entra en ese formato, se transforman. Se transforman. Que uno dice, pero, ¿cómo se le fueron las luces? Es como, sí, como la palabra, se le fueron las luces. Y mira, fíjate que ha habido varios problemas, por ejemplo, con los políticos, personas que todos conocemos, o con personajes, ¿no? De la farándula, cosas así, que por tuit que han dicho o hecho años antes, se ha estropeado su carrera política o su carrera... Claro, porque más queda ahí. Porque queda por siempre, ¿no? Además queda ahí. Explicar a la comunidad, decirles, no, es que eso lo hice en un momento de arrebato. Claro, pero quedó ahí. Y quedó como una opinión... Claro. ...de un experto o una opinión sesuda, ¿no? Respecto a un tema. Entonces, también es muy difícil. Tiene una doble lectura, ¿no? Es como, queda además, como dices tú, para siempre. Entonces, es súper importante, creo yo, volver a retomar la idea de pausa, la idea de tiempo, la idea poco feliz en este momento de reflexión, ¿no? Como que es como aburrido reflexionar, entonces, como... Sí, fíjate que en el caso de mi hija, bueno, llegó el día, esto lloró todo el fin de semana, no, me imagino. Se potricó todo el mundo, esto fue aquí tragedia, más o menos durmió con nosotros y todo, que quieres ver, que... Yo voy a confesar que yo quería ir y más o menos arrancarle el pelo a la otra niña, pero respiré profundo, me acuerdo que llamé a una amiga y la llamé llorando. Claro. Porque, obvio, entró el mensaje, le decía una cantidad de cosas, que mírele el pelo, que además que está gorda, que se viste como ñoño, bueno. Es lo más parecido a un circo romano, ¿no? Sí. Entonces, yo, obviamente, respiré profundo, taratá, taratá. Al otro día, que ya hubo tal, mi conversación con pausa un poco fue decirle, a ver, no está bien lo que la niña dijo, pero es normal que tú no le gustes o le caigas bien a todo el mundo. No a todo el mundo le tiene que gustar tu pelo, no a todo el mundo le tiene que gustar como te viste, te tiene que gustar a ti. Hay gente a la que le guste y hay gente a la que no le guste. Eso es lo primero, que tú te sientas bien contigo. El aprendizaje principal aquí es, si no tienes algo agradable que decir, no lo digas. Y espero que así como esa niña se equivocó hoy contigo, tú no te equivoques con ninguna. Porque fíjate lo que haces, que es un poco como, ponte del otro lado. Tú lo has hecho pilas porque mira lo que pasa. Y lo otro fue preguntarle, ¿qué quieres hacer? Entonces, no, mañana le voy a contestar. Esa es, creo que la única vez que le ha dejado decir groserías sin llamarle la atención, le voy a contestar, cabrón. Yo me acuerdo que le dije, pues mira, ¿qué es lo que quisieras que pasara? Y finalmente ella dijo, pues que no hablen de mí. Le dije, entonces, en lugar de decir todas esas palabrotas, porque además la decencia siempre va a ser más contundente y más firme, simplemente escríbele eso. Mira, te pido el favor que no hables de mí. Claro. Ni bien, ni mal. Eso es todo lo que tienes que decir. Punto. Pero no lo vas a contestar hoy, lo vas a contestar en lunes. Pues, claro, porque además, es que el tema de esto que hablábamos de la inmediatez, que te lleva a contestar en modo básico, por no decir primitivo, es que no te permite tomar decisiones, como te decía, racionales, complejas y por lo tanto tampoco ni éticas ni morales. Y por eso tenemos este batiburrillo. Y también lo que pasa es que estamos teniendo mucha dificultad, no solo para aprender cómo enfrentar situaciones complejas, más allá de mandar un improperio. Y además estamos teniendo mucha dificultad luego para tolerar la frustración. Porque como todas las cosas las queremos solucionar de manera inmediata, obteniendo una respuesta inmediata, un ataque inmediato, la mayor parte de los aprendizajes vitales, todos los días, son a punta de frustración. Las cosas se demoran lo que se demora, y no resultan a la primera, y no resultan como uno quiere. Y ahí está el aprendizaje. Es que yo creo que esa es la parte más delicada de las redes sociales. Y de todo. Porque no solamente la red social, el papá que para solucionar el problema al hijo es que todo está así, que todo te lo doy, y que el día que tenga una... No sabe frustrarse, no lo sabe. Y el día que no lo puede hacer, pues no está en capacidad de desarrollar lo que espera desarrollar. Lo que se espera que desarrolle finalmente. Porque la frustración, parte del aprendizaje de la frustración, que es nuestro aprendizaje para poder desarrollar capacidades psíquicas, recursos psíquicos, es quedarnos en la frustración un rato. Es decir, me quedo en esta situación de malestar un rato hasta que lo solucione, y ahí aprendo dos cosas. Aprendo cómo se soluciona y aprendo la solución específica de ese problema. ¿No? Sí. Entonces ya lo puedo aplicar para otras situaciones. Tengo la capacidad, además, de decir, ya he vivido situaciones incómodas y sé que puedo sobrevivir estando en ella. No me voy a morir si la respuesta no es hoy. Tengo recursos para poder dilatar esta espera, dilatar esta solución. No solo para solucionarlo, sino que para esperar que se alcance el desenlace. Te fijas que son como dos procesos distintos. Uno, la capacidad de esperar, y la otra es la capacidad de lograrlo. Entonces, cuando en esta cosa de la inmediatez viene como un reclamo egocéntrico. Es como de niños. Quiero, alguien decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ahora. ¿No? Es como es el grito, el gritarío. No sé lo que quiero, pero lo quiero ahora. Lo quiero ya. Y la inmediatez nos está jugando una mala pasada para todos los procesos que nos tocan en el día a día, en el cara a cara, ¿no? Y todo es, por lo tanto, desechable. El valor del tiempo, a mí eso me sorprende, ¿no? Es cuando, también te dicen, bueno, en leer este libro te vas a demorar 13 horas. Ah, no, demasiado. ¿Demasiado para qué, digo yo? ¿Por qué no tienes 13 horas para leer el libro? Claro que tienes 13 horas. Lo que pasa es que tienes la expectativa de que deberías demorarte menos, de que deberías hacer esto cortito, ¿no? En 140 caracteres. Y es que yo vuelvo un poco a un tema que habíamos hablado antes y es como que queremos que todo sea ya porque más nos están mostrando que todo tiene que ser ya y efectivamente a través de las redes pues se puede ya. Yo voy a decir un tema cuando yo entré a trabajar la primera vez en mi vida año 93, mi primer trabajo, lo primero que me enseñaron fue a mandar un fax. Yo no sé si tú te acuerdas duraba horas ahí esperando a que diera el pitico para que saliera y además siempre yo la ponía al revés. No, no, no. O sea, me acuerdo con horror aprendiendo a hacer eso y le tocaba a uno esperar a que diera tono, a que pasara, a que saliera el reporte y que sí se mandó, pegar el reporte por si le decían a uno oiga, no le llegó y uno podía justificar que sí llegó. Pero ahora ya no. Ahora es que tú, estamos en línea al tiempo. O sea, yo mando el mensaje y ya te llegó. Es más, si yo me equivoco, casi, bueno, hoy en día ya se puede borrar, pero hubo un momento que no, que si no capto lo que me pasó, no tengo forma de echar para atrás. No, claro, claro, claro. Es que te fijas que la inmediatez, es súper loco porque la inmediatez se pierde el valor del tiempo. El tiempo ya no es importante, es un obstáculo. Y hay cosas que requieren tiempo, las cosas humanas requieren tiempo. Por ejemplo, el amor. El amor requiere tiempo. Entonces, si vivimos en la inmediatez, vamos a pasar de frustración en frustración. Nunca vamos a encontrar la pareja ideal. No, no, yo ya oigo que fulanita, no sé cuál es la palabra que se usa hoy porque en mi época era que se cuadró con. Entonces, está de novia de. No, ya la echó por WhatsApp. ¿Y cuánto duraron? No, duraron tres horas. No entendí. O sea, todo es así. Claro, pero yo creo que... Además, hay un tema de comparación con otros. Claro, bueno, eso ya es como, además, no solo la inmediatez, sino que la exposición, no tiene disponible toda la información del mundo. Lo que no quiere decir que esa información sea fidedigna, que ahí hay una confusión gigante, es como, ok, tienes disponible todo lo que los otros quieren mostrar, tienes disponible un montón de imágenes, tienes disponible la opinión de gente que tú no sabes quién es, entonces tampoco puedes aseverar que es una fuente válida ni que lo que esté diciendo sea relevante o verdadero. O sea, yo que creo que pasa también en la inmediatez, y acabo de acordarme de eso, es, como tienes acceso a todo ya, ni siquiera tienes el tiempo de desear algo, que cuando tú estás esperando algo y te llega, tú dices, yes, imagínate que en mi época del colegio había una serie, una serie, una novela o como lo quieras llamar, se llamaba Los Cuervos, era como de suspenso, era campeona, o sea, eso fue como medio hito, y yo me acuerdo que uno es, yo no me acuerdo, creo que la daban solo un día a la semana, yo esperaba toda la semana para poderla, eran más de adultos que de niños, pero pues no sé, en mi casa nos dejaban verla, y el otro día en un canal aquí que se llama como Canal Capital, que pasan a veces cosas viejas, eso que mi marido estaba canaleando y yo, los cuervos, o sea, apenas lo vi, y mi hija me decía, pero como así que una vez a la semana, o sea, y si te la perdías, no la podías ver, no, me la perdí, me la perdí, entonces, ella me decía como, uy no, no puede ser, entonces ellas de las que, no, ya me vi la serie, no, ya me la adelanté, no, ya me la vi, no, ya me la acabé, no hay ni siquiera, no puede haber ni siquiera el tiempo de la expectativa, claro, es que eso es, esperar algo, de apreciarlo un poquito más, yo soy muy viejita y pienso así, o sea, esto parece una queja, también, también, es como cuando se inventó el teléfono y los viejos decían, esto era un invento, inventó el demonio, que no iba a cundir, bueno, en fin, pero independiente de eso, el tema es que, sí tiene algo que ver con la banalización de todo, entonces nada es muy sagrado, nada es muy importante porque es desechable, y si hay un riesgo, la banalización de todo, porque se banaliza las relaciones, se banaliza lo que obtuviste, ya no hay logros importantes, el logro pasa, queda como en un pic, y el loop del pic emocional rápido, excitante, está súper asociado a las adicciones, y por algo esto genera adicción, ¿no? porque quieres estar permanentemente high, ¿no? y cada vez necesitas más, ¿no? Entonces, por eso, a mí me sorprende, voy a decir algo absurdo, pero, me sorprende, yo todavía no entiendo muy bien el tema de los seguidores y todo el rollo, pero, pero a veces mis hijas que el tiktoker, no sé qué, y yo miro y pienso, es un contenido, por lo menos que no aporta nada, pero tiene un número de seguidores tan absurdo que yo digo, o sea, si lo siguen porque realmente es chévere o lo siguen por seguirlo o le dan like, ¿por qué? porque, o sea, me pregunto qué hay detrás de todo, de todo eso, está la inmediatez porque el otro día me dijo like, like, le dije mi amor, pero por lo menos leíste a qué le estás dando, no, yo le doy like a todo, o sea, no, no estás haciendo una, no, no, mamá, entonces, claro, ni tanto, pues, yo que ya estoy un poco atrás y mandada a recoger para muchas cosas, ni fax, ni fax, por supuesto, no, a mis hijas les explicamos este domingo que era el fax porque nos acordamos con mi marido, y ellos decían, pero cómo así que sonaba un pito, mira, nos hemos reído, yo contándole lo difícil que había sido para mí y acordándome mi primera vez. Pero mira, si hay un comercial que pone en el sonido del fax, dice, si reconoces este sonido es momento de preguntarte por tu jubilación. Sí, yo sé, yo ya estoy ahí, pero, pero, no lo puedo creer, pero en términos de, digamos, de este episodio, cómo logra uno entender o hacer un balance en términos de esta inmediatez, qué es lo que es importante entender de aquí. Bueno, yo creo lo que te decía, o sea, lo que tú contabas en tu historia es básico, ¿no? Cuando tienes una interacción en las redes en que la que tienes que contestar y te estás dando cuenta que es un problema complejo, date tu tiempo. O sea, no entres en esto de responder irreflexivamente porque no eres capaz de hacerlo puede generar más problemas y queda para siempre. Entonces, primero es como lo importante de la pausa, sobre todo ante problemas complejos. Y lo otro que yo creo es que deberíamos cultivar, dado que es más difícil ahora, deberíamos cultivar cosas que no requieran tanta inmediatez. Darse un tiempo para eso, darse un tiempo para conversar la sobremesa, darse un tiempo para leer un poco, darse un tiempo para caminar, darse un tiempo de vivenciar el tiempo como algo más extenso y también darse un tiempo para enfrentar frustraciones. O sea, no hay forma de experimentarlo si no se experimenta, es medio como obvio, tautológico, pero en el fondo es no nos dejemos como arrastrar por esta dinámica de la inmediatez. Posiblemente todos estamos ahí, yo cuando veo series de mi época las encuentro tremendamente aburridas, digo, ¿cómo toleraba esta velocidad? Claro, porque mi cerebro ya también cambió. Yo ya soy como ya quiero ver qué pasa con la siguiente. como vas a ir aburrido. Vamos a esperar ocho días para verla. Ya estamos seteados para eso y está perfecto porque sirve para un montón de cosas, pero hay otras que nos están costando más. Claro, no se trata de satanizar el tema de la inmediatez, la inmediatez como tal tiene su valor. Lo que pasa es que no se puede volver todo a inmediatez. Exacto, y sobre todo esto que son como distinguir aquellas cosas que requieren mayor tiempo porque son más complejas porque son más difíciles. Es hacer el alto para poder entender el grado de complejidad para ver si requiere o una respuesta inmediata o hacer una pausa y dar una respuesta con un poco más de tiempo. y ver si el tema tratado es un tema que se puede tratar a través de las redes sociales o no. Yo creo que no todos los temas se pueden tratar en las redes sociales. Esa es mi opinión como personal. Hay temas que requieren debate y reflexión que en las redes sociales se transforman como en un basurero. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, esperamos que esto haya sido de gran utilidad. Creo que es un tema que da para profundizar mucho más, pero estos tips creo que son súper importantes para no dejarnos arrastrar como esa bola de nieve tan grande y sobre todo quienes pues a nuestra edad tenemos hijos adolescentes que por supuesto están metidos en esto y es la realidad y no los podemos alejar de ahí, por supuesto que no, pero sí poderles enseñar ciertas cosas para que lo puedan diferenciar porque hay cosas que han cambiado mucho en la vida pero hay otras que no cambian. Claro. Sí, cosas básicas que no van a cambiar entonces sí es importante poderlas trabajar para aprender a manejar la frustración aprender a diferenciar lo que es complejo de lo que no es lo que requiere un tiempo de lo que no lo requiere bueno, esa es más o menos como la conclusión. Exacto y recordar que somos humanos y que más vale los encuentros humanos que los encuentros mediados. Muy bien, me gusta eso. Les contamos o les recordamos que viene nuestro primer encuentro en Miami 12 de noviembre pónganlo en su agenda estén atentos a nuestro diálogo con tu sabiduría en Instagram porque a través de Instagram redes sociales vamos a hacer la inscripción porque tiene cupos limitados. Entonces ahí sí aplica la inmediatez apenas vean inmediatamente se inscribe para que no pase el tiempo no mentiras pero sí efectivamente a través de redes que son súper útiles ahí es donde van a encontrar la información los cupos como dice Vivi son cupos limitados y vamos a estar enviando información ya semanalmente sobre más detalles de este encuentro. Muy bien nos vemos entonces la próxima semana que tengan unos muy lindos días. ¡Gracias!